La actriz cubana Jordanka Ariosa está nominada a uno de los premios Goya. El máximo reconocimiento del cine español a actores, directores, guionistas y a todo el que interviene en una película. Así es Karen. Y Miguel Manrique, nuestro corresponsal en España, entrevistó al artista. Jordanka Ariosa ya fue premiada en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre pasado con La Concha de Plata como la mejor actriz por su papel en la película El Rey de la Habana. Afirma que es lo más grande que le ha sucedido en la vida. Supone también una gran responsabilidad como actriz porque bueno, se supone que si mi trabajo fue bueno como para que me dieran La Concha de Plata ahora lo que venga tiene que ser superior, ¿sabes? Y entonces yo la asumo totalmente, ¿no? Pero te digo que también para mí eso supone una gran responsabilidad. Los premios Goya también reconocen su trabajo en el mismo film, por lo que la organización la ha nominado en la categoría de Mejor Actriz Revelación. No disimula su nerviosismo e ilusión pensando en la posibilidad de ganar. No voy a saber cómo reaccionar, no voy a saber cómo actuar en ese momento, lo sé. Porque incluso en el discurso de cuando gané La Concha de Plata, yo supe lo que dije después cuando vi el video porque no recuerdo qué dije. Hice como un blackout, o sea, los nervios me cogieron y me... Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. No se pudo filmar en Cuba. Presenta a una prostituta en un escenario duro que transcurre en el llamado periodo especial. La película está basada en la novela homónima del escritor Pedro Juan Gutiérrez. La actriz no entiende por qué no se pudo filmar en Cuba. Yo deseaba muchísimo, al igual que el director, Agustí, que la película se hiciese en Cuba. Pero al estar la imposibilidad de hacerla allí, bueno, pues hay que buscar otras alternativas. Lo último es renunciar a la película. Nacida en Yaguajay, provincia de Santi Espíritus, hace 33 años, cree que si la película ha sido censurada en Cuba es muy difícil de que se exhiba. Piensa acudir a un procedimiento heroico para que su círculo más íntimo la vea. Será de mano en mano que se podrá ver. Si yo algún día logro tener alguna copia y ya se puede ver, yo se la pasaría sobre todo a mis amigos que están desesperados por ver la película. Y a mi familia, por supuesto, mi madre está aquí, ya no sabe lo que va a ser. Pase lo que pasenos Goya, Ariosa continuará trabajando en su compañía Teatro de la Luna. El próximo 6 de febrero sabremos si Jordán Cariosa es galardonada con el Goya a la mejor actriz revelación. Unos premios entregados en una gala cuyo glamour intenta parecerse al de Hollywood. Miguel Manrique, Martín Noticias.